El COVID va a diferenciar si hay una licencia de bar o una licencia de restaurante. El día 24 y el 31 pueden ser días claves para cerrar un poco antes, pero ¿por qué el 25 y el 26 y luego el 27 abrir hasta las 11 de la noche? Sí. Tendrían que ser unas medidas más justas para todos. Bares y cafeterías no, pero restaurantes sí. Esta placa marca la diferencia y es que establecimientos como este podrán estar abiertos hasta las 11 en Navidad. Sin embargo, bares y cafeterías deberán bajar la persiana a las 8 de la tarde durante 8 días, del 23 al 26 de diciembre y del 30 al 2 de enero. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Todas estas normas pendientes, además de la evolución de una pandemia que hoy y por tercer día consecutivo no se ha cobrado ninguna víctima mortal en la comunidad. La mejor de las noticias a la que se suma el descenso de la presión hospitalaria. La UCI ya está por debajo del 50% de ocupación con pacientes de coronavirus y en plantas se han registrado tres ingresos menos. El único pero es el ligero repunte de los casos activos en Logroño, Rincón de Soto y Arnedo y más acusado en Aro. La Agencia Estatal de Meteorología asegura que el invierno nos dejará valores relativamente normales en temperaturas y precipitación en una estación que llega ya este lunes. El invierno comienza el día 21 a las 11.02 hora civil. La Rioja deja así atrás un otoño que también ha sido razonablemente normal con temperaturas ligeramente más altas que la media. Un anuncio, la semana que viene podríamos ver de nuevo nieve en la Sierra Riojana. Logroño presenta una campaña para la adopción animal y también para evitar el abandono. Y además hace este anuncio. Lo que sí se está consiguiendo desde abril aproximadamente es el sacrificio cero. Así lo ha dicho la concejala Amaya Castro en la presentación de la iniciativa. Actualmente hay 60 animales en el centro municipal de acogida, aunque no todos proceden de la capital y se ha logrado eso, el sacrificio cero. Y en deportes la Copa del Rey no ha empezado nada bien para los equipos riojanos. Ayer perdieron tanto Calahorra como Unión Deportiva Logroñés, un marcador que en el caso de los blanquirrojos, 1-0 ante la Morevieta, ahonda en la crisis de resultados y sensaciones que les acompaña. Ya son seis las derrotas consecutivas que encadenan los hombres de Sergio Rodríguez. Llevamos una muy mala dinámica y todos queremos cortar la racha negativa cuanto antes, pero también somos conscientes de que la situación del equipo no es mala y que moralmente vamos a recuperar lo seguro. Se cierran solo bares y cafeterías, es decir, el COVID no existe en restaurantes, el COVID no existe en centros comerciales, en tiendas, en autobuses, ahí no existe el COVID. Cuando sabes perfectamente que si no se reúnen en los bares, que es donde más seguridad hay y donde más medidas de sanitarías tenemos, se van a reunir en casas, en merenderos, en chamizos o en donde pillen. ¿Por qué nosotros otra vez? O sea, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Es la pregunta que se hacen los propietarios de los bares. ¿Por qué nosotros se sienten señalados una vez más con las restricciones y no entienden que a ellos se les obliga a cerrar a las 8 de la tarde en Navidad y sin embargo a otros establecimientos? No. Pero la mayor sorpresa ha sido al leer hoy el boletín oficial de La Rioja y comprobar que los restaurantes podrán estar abiertos hasta las 11. Bares y cafeterías no, restaurantes sí. Esta placa marca la diferencia y es que establecimientos como este podrán estar abiertos hasta las 11 en Navidad. Sin embargo, bares y cafeterías deberán bajar la persiana a las 8 entre el 23 y el 26 de diciembre y entre el 30 y el 2 de enero. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros servimos a mesa igual que los restaurantes, ¿el COVID va a diferenciar si hay una licencia de bar o una licencia de restaurante? Para muchos ha sido una sorpresa. Ya han tenido que recurrir al BOR para salir de dudas. No sabíamos que había especificado que fuese solo para bares. Pero bueno, si podemos estar abiertos, pues habrá que trabajar. Los propietarios de los bares asumen con desánimo y hartazgo las nuevas restricciones y se hacen preguntas como estas. El día 24 y el 31 pueden ser días claves para cerrar un poco antes. Pero ¿por qué el 25 y el 26 y luego el 27 abrir hasta las 11 de la noche? Tendría que ser unas medidas más justas para todos. Porque si aquí hay COVID, en un gimnasio también puede haber un COVID. Como si no hubiese aglomeraciones en centros comerciales, en tiendas de compras navideñas. Ahí no hay aglomeraciones. En los autobuses solo las tenemos nosotros las aglomeraciones. Les duele que señalen a la hostelería y creen que será peor el remedio que la enfermedad. Se van a reunir en casas, en merenderos, en chamizos o en donde pillen. Al final estamos pagando justos por pecadores. Resignados ya, ellos siguen a lo suyo, a trabajar mientras les dejen y a garantizar la seguridad de sus clientes. Y afortunadamente por tercer día consecutivo, Salud no ha comunicado en esta jornada en La Rioja ninguna víctima mortal por coronavirus. La mejor de las noticias que se viene a sumar a un paulatino descenso de la presión hospitalaria. En la UCI hay 24 camas ocupadas por pacientes muy graves de COVID, tres menos que ayer. Mientras que en planta también hay un ligero descenso de los ingresos. Además, la incidencia acumulada a 14 días retrocede y está muy cerca de los 200. El único pero del día es el ligero repunte de los casos activos, aunque la cifra se mantiene por debajo de los 500. Para favorecer la inserción laboral de los jóvenes riojanos más desfavorecidos, nace ECOEQI. Se trata de una central de compras responsable de productos locales, ecológicos y sostenibles. Gracias a esta iniciativa promovida por la Fundación Pioneros y apoyada económicamente por el IRJ, se podrá contratar a cuatro jóvenes cada año. ECOEQI, quédense con este nombre. Detrás de él hay una central de compras responsable de productos locales, ecológicos y sostenibles. Pero hay mucho más. Hay una oportunidad laboral para los jóvenes riojanos con más dificultades. Una iniciativa que arrancará en la segunda quincena de enero con la idea de contratar a cuatro personas al año. Podemos ganar experiencias con esta empresa, podemos ganar mucha formación y nada, hay muchísima motivación, yo estoy muy motivada con este proyecto. Desde la publicación de un producto en la página web hasta su entrega al cliente. Esto incluye, por supuesto, el trabajo de administración, gestión de facturas y muchas cosas más. Ya cuentan con 120 clientes y esperan llegar a los 200. Fomentan un consumo responsable y eso conlleva, como nos cuentan, que no todo puede ser para ayer ni muy urgente. Un proyecto que ha sido seleccionado por el IRJ. Es un proyecto que Fundación Pioneros presentó en concurrencia competitiva cuando salieron nuestras subvenciones de emancipación juvenil, que está dotado con una aportación de 14.252 euros desde IRJ. Una oportunidad seguro para muchos jóvenes que ya están siendo formados por la Fundación Pioneros. Logroño ha conseguido el deseado sacrificio cero en el Centro de Acogida de Animales de la capital Riojana. Así lo ha anunciado la concejala Amaya Castro en la presentación de una campaña que busca fomentar la adopción de animales y evitar su abandono. Hoy se ha presentado una campaña de sensibilización para promover la adopción y la tenencia responsable de animales. Una iniciativa del Ayuntamiento Logroñes que ha dejado otra noticia. Desde abril se ha logrado el sacrificio cero en el Centro de Acogida Municipal. Lo que sí se está consiguiendo desde abril aproximadamente es el sacrificio cero en el Centro. Eso sí, aunque no todos los perros son de Logroño, nos da un poco igual. Estamos trabajando junto con las protectoras y las asociaciones para seguir manteniendo ese sacrificio cero. Se ha anunciado en la presentación de esta campaña que tiene dos objetivos. Evitar los abandonos y fomentar la adopción de animales, especialmente de cara a estas fechas navideñas. El primer objetivo lleva como eslogan, los amigos se adoptan, no se compran. Y lo que hace es, pretende sensibilizar a favor de la adopción como forma prioritaria para acoger nuevos miembros en las familias logroñesas. Adoptando, contribuimos directamente al bienestar de los animales de nuestra ciudad y para hacerlo nos apoyamos en la labor fundamental del Centro de Acogida de Animales y la colaboración de las protectoras de animales de nuestra ciudad. Y es que tras las fiestas de Navidad es cuando se produce un destacado aumento de los abandonos de animales. Un tercio de estos abandonos se produce en los primeros meses del año. De ahí la importancia de realizar esta campaña de concienciación en estas fechas, que nos recuerda que los animales no son juguetes, que son seres sintientes y que hay que cuidarles y protegerles como tales. Esta campaña tendrá visibilidad desde hoy, 17 de diciembre, hasta el próximo 6 de enero. Y como cada vez que toca pasar de estación astronómica, la Agencia Estatal de Meteorología ha hecho balance y previsión. Según sus mediciones, se espera un invierno con precipitaciones normales y temperaturas algo más altas en La Rioja. Y la semana que viene es probable que incluso vuelva la nieve a nuestras cumbres. Como en la famosa frase de Juego de Tronos, se acerca el invierno. El invierno comienza el día 21 a las 11.02 hora civil. Porque a esa hora del lunes tendrá lugar el solsticio de invierno y dejaremos atrás un otoño algo más cálido en La Rioja y con precipitaciones normales. Pero de cara al futuro, ¿cómo será el invierno en la comunidad? ¿Hará frío? ¿Va a nevar? Pues en principio tenemos temperaturas por encima de lo normal, pero eso no quita que haya muchas variaciones. Siempre tenemos dientes de sierra y luego en las temperaturas y en las precipitaciones. Tenemos muchas variaciones, sobre todo en las precipitaciones. Suben las temperaturas, pero siempre puede haber un episodio o dos episodios de nieve fuertes a lo largo del invierno. Y eso solo se verá con tres o cuatro días de enteración o cinco días se puede ir viendo poquito a poco, pero no se puede decir con más antelación. Y el delegado, con todas las precauciones que requiere el hacer previsiones meteorológicas, afirma que incluso la semana que viene puede regresar la nieve a la sierra riojana. Puede ser. El miércoles y un jueves se prevé precipitaciones y en cotas altas, en la zona de la ibérica, Valdezcará y San Lorenzo, pues sí que podemos tener nieve. Así se prevé, por lo menos en estos momentos. Ya veremos, habrá que ir viendo las predicciones con menos antelación, pero en estos momentos se prevé que en Valdezcará y pueda nevar el miércoles y el jueves. A la espera de concretar esas hipótesis, un último dato absolutamente certero. Este invierno durará exactamente 88 días, 23 horas y 35 minutos. Nuevo Renault Clio. Diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Pues el golpe es de la magnitud de que hemos perdido otro partido, que seguimos con esta dinámica negativa y sobre todo que hemos quedado fuera de una competición muy atractiva para nosotros. No conseguimos sumar puntos, hoy lo hemos conseguido, lo hemos perdido también. No ocultaba anoche Sergio Rodríguez su disgusto. La Unión Deportiva Logroñés también perdió en la Copa del Rey y encadena ya seis derrotas consecutivas. El equipo está inmerso en una racha de malos resultados y también en un bache de malas sensaciones. Anoche cayó por 1-0 en casa de la Morevieta, un rival de segunda B y ante el que los riojanos no estuvieron a la altura. Un golpe anímico más en el seno de un conjunto blanco y rojo, cuya fragilidad en ambas áreas es más que evidente. Derrota para la Unión Deportiva Logroñés también en la Copa del Rey. Ese 1-0 de ayer en Urriche agrava la crisis de un equipo, dice su técnico, inmerso en una dinámica negativa y al que ahora todo le sale al revés. Está claro que cuando la dinámica es negativa todo sale al revés, en pequeñas situaciones que igual antes te favorecían, pues ahora te perjudican. Pero bueno, al final esto es el fútbol. Lo que tenemos que hacer es reponernos. El domingo tenemos un partido muy importante en donde tenemos que jugarlo de la mejor manera posible, tenemos que competir y tenemos que intentar sacar un resultado positivo para que esta dinámica cambie y sobre todo para que nos vayamos con mejores sensaciones. Porque al final cuando los resultados no son buenos, las sensaciones se vuelven malas. Más allá de que creo que hemos competido muchos días de los que hemos perdido. Hoy el equipo blanquirrojo ha entrenado en el Mundial 82 y lo ha hecho porque debe centrarse de nuevo en la Liga, ya que el domingo juega el último partido de este año 2020. A partir de las 8 y media de la tarde, los riojanos se miden al Málaga, un rival que les aventaja en dos puntos, que encadena en Liga dos derrotas consecutivas, pero que sí que sacó adelante su partido de Copa. Ganó por 0-4 al Coruso. Entrenados por Sergio Pellicer, los andaluces conforman una buena plantilla y además juegan en la Rosaleda, un campo que a los riojanos les trae buenos recuerdos. Allí lograron el pasado mes de julio el ascenso a segunda división. La Unión Deportiva Logroñés jugará este domingo en Málaga, después tendrá vacaciones de Navidad y volverá a la competición el primer domingo de enero. Lo hará para recibir en casa al Mirandés, un partido en el que las gaunas estrenarán nuevo césped. Hoy, como ven, en la instalación municipal ya han comenzado a colocarse las planchas de tepes, rollos de tierra con césped natural de alta calidad. En total, 5.000 metros cuadrados que deberán enraizar y para ello el césped se tratará en los próximos días con luminarias de calor. El Calahorra también quedó anoche apeado a las primeras de cambio de la Copa del Rey. Los rojillos cayeron por la mínima, 0-1 ante la Nucía y con este gol de Morgado que llegó en el minuto 61 de partido. Una acción que pilló desprevenida la defensa calagurritana y que le costó la eliminatoria. Un duro golpe para el Calahorra que confiaba en pasar de ronda. El equipo riojabajeño despide con derrota este año 2020. Anoche los de Diego Martínez volvieron a ser muy previsibles en casa y fueron de más a menos ante un rival de su misma categoría. Derrota 0-1 y punto final a su aventura copera. Al acabar el partido de anoche, el Calahorra no quería ver el vaso medio lleno. Estaba eliminado de la Copa y pensar en que la Liga es su objetivo no era un consuelo para ellos. Ahora ese lado no toca. Quiero decir que estamos jodidos y queríamos pasar la eliminatoria y no hemos sido capaces de hacer un gol y nos vamos por la casa. Los rojillos se empezaron, como suele ser habitual, francamente bien. Dominando, llevando peligro, presionando y siendo superiores, tuvieron alguna ocasión para haber hecho el 1-0. Eso sí, a partir del minuto 20 el Calahorra se descolocó y dio alas a los alicantinos que con espacios jugaron cómodos y empezaron a crecer. Asentados en defensa, tuvieron una en ataque y marcaron. Minuto 61 y con el Calahorra que se estaba echando una siesta en defensa, Morgado cruzó el balón para adelantar a los visitantes. En el tramo final, los de Diego Martínez se volcaron en ataque, pero ninguno de sus disparos acabó en el fondo de las mallas. Conclusión 0-1, derrota y adiós este año a la Copa del Rey. Hoy la Copa del Rey continúa para otros dos equipos riojanos y será el turno del Racing Rioja y del Barea que se miden, como locales, a dos conjuntos del fútbol profesional. Por un lado, el Barea se miste hoy de corto para recibir en casa la visita de Las Palmas. El Racing Rioja, por su parte, juega en el mazo de aro y su rival es todo un bloque de primera división. Ahí lo vemos, el Eibar. Y el Ciudad de Logroño de Balomano finalizó anoche en Guadalajara la primera vuelta de la Liga y lo hizo con una gran victoria. 21-32 para los de Velasco y en un partido que dejaron encarrilado para el minuto 40. Enorme la segunda mitad que firmaron los riojanos y en la que llegaron a contar con una ventaja de hasta 14 goles. Con este triunfo, el equipo acaba este primer tramo de competición con 24 puntos, se coloca tercero en la clasificación y se marcha de vacaciones con la conciencia tranquila. Y hoy nos vamos a despedir con las imágenes que el fin del otoño nos deja en el Parque Natural de Sierra de Cebollera. Un otoño que, como les hemos contado, ya llega a su conclusión pero que en la zona de la Chichuelo todavía nos permite disfrutar de un espectacular recorrido. Con estas imágenes evocadoras ponemos el punto final al relato informativo de esta jornada de jueves 17 de diciembre en La Rioja. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!